Desde aproximadamente 1970, este arte pesquero se ha venido, pero no ha venido de manera legal. Solamente se entregaba una matrícula como pescador artesanal, no como uso artesanal, lo cual a nosotros nos mantenía al margen, no nos reconocían. Así que, gracias a este acuerdo ministerial, ahora nosotros contamos, perecemos y permaneceremos en los artículos de la ley de pesca. Esto viene de acuerdo de la mano de algunas organizaciones e institutos del Estado, lo cual a nosotros nos beneficia bastante, dándonos potestad también de participar en áreas protegidas, lo cual a nosotros nos privilegia de pescar y hacer nuestra actividad en esas respectivas zonas. Nos beneficia a cuestión que nuestro producto que traemos es para fortalecer el grupo y comercializar con las personas que tienen, como se dice, negocio, claro, a mismos restaurantes mismos aquí en Zalango, y que no haga ese intermediario, o sea, que nuestro producto sea algo como para directamente al mercado, exactamente. O sea, por eso es la agrupación que se ha fortalecido, o sea, es la agrupación que tenemos para cuidar y fortalecer lo que es el recurso, ¿ya? Y eso, y el llamado que le hacemos también a las demás personas que, así como nosotros estamos, también que ellos tomen conciencia de no solamente extracción, 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 y bueno, y tratar de cuidar también nuestros recursos. El acuerdo ministerial, nosotros lo hace un bien porque tenemos con eso, si viene la marina o viene otra autoridad, y no lo dejan trabajar, con eso enseñamos y eso es una ayuda para nosotros, no solamente para los que estamos haciendo este buceo. Entonces, para mí es muy bien, muy bueno, y le doy gracias al ministerio, a todos los que estuvieron aquí, y a los señores de las autoridades, y le doy gracias a ellos por ese cartoncito que uno le llama o credenciales. Pasaron muchas peripecias, a veces andábamos recolectando cosas así para poder llegar allá, y fueron muchos años también que ellos han hecho esto, y gracias a Dios llegamos al punto, y ese es un paso para seguir otra vez otro.